Hoy les traigo exhibidor de ropa. Un amigo nos mandó a hacer la estructura para él colocarle la madera. Así quedaría ya con la madera puesta. Y así quedaría ya todo instalado en el local. Buen trabajo del amigo José el Carpintero. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte, darle manita arriba, compartir. Hasta luego.